Trabajamos de... Cuando yo llegué al fútbol femenino no había tenido una amplia experiencia en esas categorías porque siempre habíamos trabajado con fútbol masculino. Y a partir de ahí inicia una muy bonita historia, empezamos a conocer cómo es el comportamiento de las niñas sobre todo a la hora de practicar el fútbol. La expresión futbolística de las niñas es muy diferente a la expresión futbolística de los niños y empieza uno como a aprender y hacer una serie de cosas, de diseños, cambiar las sesiones de entrenamiento para poder comprender lo que las niñas necesitan, las necesidades de ellas. Una de las diferencias notables en las niñas, aunque sea el mismo fútbol, porque el fútbol es igual para todos, es digamos la responsabilidad que tienen, son más responsables en el campo, son demasiado atentas, captan la información de una manera muy precisa y la aplican, igual como la captan, la aplican. Uno, dos, tres, ¡y te viste! He aprendido a que tengo que estudiar mucho más para diseñar mis sesiones de entrenamiento y que sean fructíferas para mis niñas. Han aprendido de mí que debe haber un respeto, debe haber un respeto general por ellas mismas, por el rival, por sus familias, por los profesores, por la institución a la cual pertenecen. El Inder Medellín, a través de los programas que tiene para toda la comunidad, como lo es Escuelas Populares del Deporte, vamos, captamos el talento en los barrios, en todas las comunas de la ciudad de Medellín, independientemente de donde sea, y los traemos, los acercamos acá y formamos un grupo de alta competencia. Una de las deportistas más destacadas que la sacamos de los barrios de Santo Domingo, cuando jugaba fútbol de salón, se llama Samantha Egea. La trajimos hace tres años, siendo una niña muy pequeña, con diez añitos, empezó el proceso, jugó un torneo de baby fútbol, juega el torneo de la liga antioqueña de fútbol y, a través de eso, logró, con su talento, ingresar a la Selección Antioquia. Llegar a la Selección Antioquia es un logro deportivo muy alto y que pertenezca a la Selección Medellín, es un motivo de orgullo para nosotros. Queremos que nos acompañen, acompañen al Inder Medellín, es el equipo que representa nuestra ciudad. Acérquense a todos los programas que el Inder les ofrece de manera gratuita. Vengan a ver este grupo de chicas que van a ser una muy buena representación de la ciudad en el torneo baby fútbol en enero. Son bienvenidos todos. Telemedellín, aquí TV.